Vamos a ver la presentación oficial aquí. Damas y caballeros, esta pelea está pactada en las 115 libras en la modalidad de las artes marciales mixtas con tres rounds de tres minutos. Y en la esquina roja nos acompaña Janet Rangel de Yeras Team. En la esquina azul nos acompaña Salud Carrillo del Gimnasio Valenzuela Gym. Tenemos ahí ambas peleadoras y la contienda a cargo del referee Alejandro Gavidia, listo para llevar el orden. De las 185 libras que acabamos de dar de puro poder, vamos con las 115 libras ahora. Velocidad seguro, vamos a ver, arranca con todo. Rápido sale Salud Carrillo a buscar el clinch. Derriba. El famoso candadito de la escuela, Molo. Candadito ese que es horrible estar en esa posición, pero logra revertirla y pasa ella por encima. Y de nuevo busca la posición esa salud, pero Janet está siendo inteligente, vamos a ver. Uy, si se queda con la espalda. Y de nuevo, de nuevo apuesta Salud por ese derribo. Derriba. Le piden control, le piden que retenga la posición, Pablo. Es muy importante retener la posición, ¿no? Que no se ve mucho por ahí en el amateurismo. También el profesorismo ha pasado por la intensidad, pero lo que le pide la esquina es que retengan. Sí, Molo, de repente ahí la adrenalina o los nervios te impide actuar de manera clara y actúas por instinto, por reacción. Pero tenemos ahí a Salud Carrillo. Arriba de Janet, controlando la posición y al parecer de nuevo va a apostar. Uy, se separa. Cerca esa high kick por parte de Janet. A ver quién gana el centro del octágono, ¿no? Están las dos muy quietas ahí. Si no iban, fueron al cuerpo de pie, se las ven muy cautelosas. Boxea, le dicen a Janet Rangel, de Ligueras Eti. Buen golpe giratorio por parte de Salud Carrillo, solo que no encontró el punto. Busca la pierna, busca el derribo. Vamos a ver si catapulta esa posición en la jaula. Salud. O si Janet le da la vuelta, se separan. Mi vuelta la está intentando dar la vuelta. Uy, ahora sí. Ya ve que esas técnicas ya la tienen asimilada, ¿no? Porque es lo primero que busca. Al parecer Salud tendrá algún background de judo. Al parecer es de judo, Molo. Si no me equivoco, ese ámbar, esos derribos. La vez pasada habíamos tenido una competidora, si mal no recuerdo, que estaba buscando la misma posición. Y le dio el resultado porque se llevó la victoria. Ahora vamos a ver si le da resultado a Salud. Mira, busca ese ámbar, Molo. Vamos a ver si lo consigue. Pero al parecer, Janet Carrillo. Y faltan 10 segundos. Le piden que castigue. Quedan amarradas. Faltando 10 segundos. Suena la campana. Fin de este primer asalto, Pablo. Molo, un asalto bastante cansado para ambas peleadoras. Fue un asalto de scrambles. De estar de un lado hacia otro, de una posición a otra. Cansado porque no mantener la posición. Vamos a ver qué tal, qué nos ofrecen en este segundo asalto. Vamos a ver si Salud Carrillo sigue optando por ese derribo. Vamos a ver si Janet descifra el juego de Salud. Le pide la esquina ahí que boxee. Vamos a ver si sigue las instrucciones. Combate más tranquilo del que acabamos de ver y de lo que acabamos de ver durante toda esta contienda. Que todavía falta, pero nos dio un poquito más de respiro esto. Un poquito más de voz, Pablo. Sí, nos dio chance de agarrar un poco de aire, Molo. Nos tenían las otras peleas gritando, literalmente. Me transpiraban las manos. Estaba como si estuviese adentro de la jabla. Vamos con este segundo round. Y vámonos, boxea, le dicen a Janet. Vamos a ver si hace caso. Tiene un estilo raro. Un poco particular, ¿verdad? La guardia de Salud. ¡Buen giro de puño de Janet! ¡La tocó, Molo! Está sentida, otro giro. Terrible giro de puño. Otro giro metió y ahora busca el derribo. Lo consigue. Se logra poner de pie. Se logra poner de pie. Vamos a ver si busca de nuevo ese derribo, Molo. Ese derribo característico que acabamos de ver, que es el que lo lleva al piso de vuelta. Y de nuevo busca ese ámbar. Mira, Molo. Vamos a ver si en esta ocasión lo consigue. Tiene ese ámbar de manual ya hecho. Lo buscó desde el primer asalto. Tapió, tapió, se lleva la victoria con ese ámbar de manual que dijiste, con esa técnica característica que es media rara, ¿no? Ir a buscar eso en una pelea directamente. Pero, ¿cómo lo ves, Pablo? Segundo ámbar, Molo, si no me equivoco. Sí, segundo ámbar, ¿no? En este New Blown UWC, tuvimos uno en la primera edición y ahora de nuevo nos acaban de regalar una sumisión. Interesante el estilo de salud, Carrillo. ¿Le funcionó al fin del día, Molo? Le funcionó, le funcionó. Vino a eso, vino a buscar esa estrategia. No se salió nunca, sí sorprendió con los giros de puño y después con alguien ya tocada, con su rival tocada, ya fue a buscar esa sumisión que la tenía ya capitalizada y decretada, como dijiste. Vamos con el resultado oficial. Damas y caballeros, con la primera sumisión del día de hoy, la ganadora, Salud Carrillo. Felicitaciones para Salud Carrillo, una sumisión muy particular. Un estilo característico que yo no vi mucho, pero le dio resultado, hasta desde la parada, la forma de... Sí, claro, desde su guardia, hasta la manera en la que buscaba los derribos, Molo, muy particular, pero al fin del día dio resultados. Para eso es el ámbito amateur, para ir desarrollando tus técnicas, para ir viendo qué te funciona o qué necesitas cambiar. En esta ocasión a Salud le funcionó.